Hola, muy buenas tardes. Me encuentro con el doctor Luis Miguel Pedrero. Él es licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona. Es un gusto y un placer recibirlo por acá, dentro de su casa, en la mesa catalana. Muchas gracias. Pues, el día de hoy el doctor nos acompaña con motivo del Coloquio Internacional de Radio y Cultura 2017. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿cómo es la radio en la actualidad? Pues, la radio es un medio que está viviendo su transición. Desde un modo de difusión y consumo muy tradicional y muy implantado, que era el de las ondas que se recibían a través del transistor, hacia un nuevo modelo en el que el transistor está siendo sustituido por los móviles y en los móviles, que son dispositivos que, digamos, tienen una interfaz de pantalla, la radio tiene que aprender a posicionarse para que, además de ofrecer su contenido tradicional, que es el sonoro, incluya otros elementos audiovisuales, que también son de la radio, pero que nos conducen a hacer nuevas fórmulas narrativas expresivas. ¿Estas nuevas fórmulas son parte, me parece, de la radio digital? Claro, al difundirse a través de los móviles y a través de Internet, se convierte en un contenido digital que permite muchas cosas para todos. Además, al oyente y ahora el usuario le permite disfrutar de otra manera del contenido sonoro, pero a la radio, la difusión a través del móvil, a través de Internet, le permite reconocer mejor cuál es la satisfacción o la interacción que tiene por ese nuevo contenido, de manera que puede actuar de manera más convencida a la hora de proponer nuevos contenidos, de reformar los que ya ofrece. Dentro de estos nuevos contenidos se encuentra el video, que hoy va de la mano, me parece, con la radio. ¿Qué opina usted de la relación entre la radio y el video? Al transitar por un dispositivo que se basa en imágenes, el video ha pasado a ser también parte del lenguaje radiofónico, porque en las imágenes que reflejan un contenido sonoro, ya sea la mera descripción de ese contenido, como una retransmisión de una entrevista o de un programa de entretenimiento, o la utilización del video como complemento de ese contenido sonoro, en ambos casos el video está en servicio del lenguaje, del contenido tradicional radiofónico, si está bien utilizado, y es una relación de convivencia obligada, porque la radio debe asumir que en los dispositivos con pantalla hay la posibilidad de solo escuchar, pero también hay la posibilidad de ver, y la manera de ver es la través del video. ¿Cómo puede usted explicar esta nueva tendencia de la multipantalla? Pues la explico en términos de globalidad, en cuanto que Internet está creciendo de manera acelerada en todos los países, están creciendo las redes de acceso a Internet, están creciendo los equipos de acceso, dispositivos móviles, smartphones, tablets, ordenadores, entonces la relación tiene que ser la de cómo conseguir que en un único terminal en el que convergen todas las industrias tradicionales y otras nuevas, la radio, la televisión, la música, los videojuegos, las nuevas fórmulas de interacción de redes sociales, los chats, las redes de micromensajes, cómo hacer que en todos esos nuevos usos que facilita el móvil, la radio esté presente, al menos con la misma relevancia que tuvo antes de esa convergencia. Doctor Luis Miguel, es muy interesante lo que nos menciona, efectivamente la radio ahorita pues tiene que adaptarse, ¿no? ¿Y qué estrategias debe de seguir para adaptarse pues a este mundo? Pues en este entorno a la radio le tiene que sugerir fórmulas la propia interacción de sus usuarios, pero de momento ha encontrado cuatro claras, que son, la primera que hemos mencionado, el hecho de que el video sea también un elemento sustantivo de su lenguaje, radiovisual, también está siendo importante la radio a la carta, el audio a disposición del usuario, el podcast como formato de consumo sonoro, digamos, estandarizado en Internet, a la radio también le ayuda en este nuevo entorno el uso de aplicaciones cuyos avisos o cuyas notificaciones permitan que el oyente sepa, incluso si no escucha la radio, qué hay en este momento, o conozca una noticia a través de una visión de la radio, y por último la radio tiene que estar presente con un lenguaje original, divertido y atractivo en las redes sociales, porque las redes sociales son destinos naturales de todos los nuevos usuarios en este entorno interno. ¿Y qué pasa con las radios que no logran adaptarse? Yo creo que todas las radios van a tener que adaptarse porque la radio hace un medio que durante toda su historia presumía de saber asimilar cuáles eran los retos de cada momento. Cuando era el único medio audiovisual, aunque solo fuese sonoro, tenía que aprender a darle al oyente lo que sabía o lo que entendía que podía estar. La televisión, la radio se adaptó y supo encontrar en los contenidos de proximidad, las radios locales o las radios cercanas, los programas basados en diálogo con el oyente, siempre encontró fórmulas para diferenciarse de la televisión. Y ahí va a internet y la radio tiene que asumir que internet no es un medio contra la radio, sino es un canal por el que la radio también puede circular y las radios, que ahora todavía no piensan con vocación de adaptación, lo acaban haciendo al descubrir que es ahí donde pueden llegar o donde pueden seguir llegando a su pueblo. Muy interesante lo que me dice. Ahora me viene a la mente, hace un par de años en México sonó mucho la posibilidad de que la radio desapareciera cuando Noruega decide apagar su señal radiofónica. Entonces, ¿usted cree posible esto, la desaparición de la radio? Pero yo creo que se formula mal, porque la desaparición de la difusión de la radio en analógico por FM, por onda media, no es la desaparición de la radio, es la desaparición de uno de los sistemas de distribución. Probablemente el que todos asimilamos como el más clásico, el de siempre, nos cuesta asumir de alguna manera los cambios y entendemos que uno de estos cambios parece que amenaza o puede inducir hacia la desaparición. No desaparece la radio, desaparece la manera tradicional y dominante de la difusión del consumo de radio en favor de otra que será tan tradicional y tan dominante en muy poco tiempo y que permitirá unos usos que ahora no posibilita la FM tradicional. Yo creo que no conviene, en fin, extremar ni formular este tipo de aceleraciones. No desaparece la radio, pero porque va a desaparecer, se adapta. Es un término mucho más estimulante, ¿no? Se adapta la onda al entorno y ahí tenemos que aprender todos a descubrir las ventajas que las tendrá tanto como las que tuvo en su momento la FM con relación a la onda media o las que tuvo la onda media o no se implantó de manera normalizada y las que tuvo el transistor frente a los dispositivos, a los receptores fijos. Cada cambio ha traído consecuencias. En sí mismos los cambios no son ni buenos ni malos, es el aprendizaje y el uso de la onda de la luz. Efectivamente, es una transformación, un cambio de medio nada más. Ahorita enfrenta este desafío la radio, pero ¿cuáles son los desafíos futuros dentro del mundo de la radio? De una u otra manera van a tener que ver siempre con esta clave, digamos, de transversal de la evolución, que es la adaptación. ¿Qué desafíos afronta la radio ahora que todos nos conducimos por móviles a los que dedicamos todo nuestro tiempo y dentro de los móviles pasamos muchos minutos, muchas horas, muchos días en redes sociales y dentro de las redes sociales, de una u otra manera, pues el desafío de la radio es entender de qué manera puedes seguir satisfaciendo la necesidad de completar o de complementar las experiencias del usuario en estos nuevos entornos. Y cuando pasen estos entornos y vengan otros, la necesidad seguirá siendo la misma. Comprender que el medio es realmente, lo dijo McLuhan en los años 60, con un entorno muy distinto al de hoy, pero su síntesis sigue valiendo. Entender que ese es el contexto, el entorno, el que condiciona, no solo la radio, para la radio de una forma particular, porque está incidiendo en algo que parece intocable, que es su esencia discursiva. Hasta ahora solo va a saber un sonido y ahora con otro tipo de elementos que no limitan o que no empequeñecen el sonido, pero sí exigen de un esfuerzo mayor por la parte complementaria. Este esfuerzo mayor pues está implícito dentro de esta adaptación y pues yo quisiera saber cómo interpreta usted la siguiente frase, el medio es el mensaje. Pues esta es la clave, es decir, a la radio y al resto de medios, pero a la radio en este caso, lo que le debe preocupar es cómo entender que este nuevo dispositivo de consumo condiciona más que nunca nuestros hábitos de acceso a la información, al ocio y al ocio del tiempo. Hoy es este dispositivo, este medio, el que obliga, el que define las lógicas de producción, distribución y consumo y sobre ellas el nivel calificado. Te agradezco. Tus compañeros, ya lo escucharon del doctor Luis Miguel Pedrero, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Un placer recibirlo y esperamos contar con su presencia en un futuro. Ojalá. Muchas gracias. 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 Gracias.